¿Usted cómo se sentiría si estando lejos de su familia supiera que esta corre algún tipo de riesgo? Chichi, primero no le deseo a nadie este sentimiento, pero debe ser una sensación de zozobra, de angustia horrible. Pues esta es la realidad que varios jóvenes israelíes viven en Cali. La otra cara del sentimiento, los jóvenes que están lejos de sus familias en Israel. Pues las llamadas telefónicas son el mejor aliado para conocer el estado de sus parientes. A más de 7.000 millas de distancia, la diáspora se convirtió en un grupo de apoyo. Hace ocho meses, Yarden se hospeda en Cali. Esta israelí dejó su hogar para aventurarse en un tour por Latinoamérica. Sin embargo, la aventura turística se tiñó de preocupación. La mayoría de mis amigos y yo hemos estado llorando en los últimos dos días y medio. Tratamos de estar juntos, hablamos entre nosotros. Cuidamos de todos asegurándonos de que nuestras familias están a salvo y que si alguien necesita apoyo emocional, estamos aquí para todos. Una risa nerviosa expresa la zozobra que la crisis política en su país le genera a esta joven de 22 años. Aunque los misiles y cohetes no son nuevos para ella, las invasiones por tierra sí resultan en un suceso sin precedentes. De hecho, su corazón hoy está con el de varios jóvenes israelíes, amigos suyos, quienes habrían sido convocados para volver a su país a defender sus tropas. ¡Suscríbete al canal!